Siempre que te pregunto que cuando como y donde Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuando como y donde Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras hasta cuándo, hasta cuándo Te estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuando como y donde Tú siempre me respondes quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quizás, quizás, quizás... Siempre que te pregunto... Que cuando, como y donde... Tú siempre me respondes... Quizás, quizás... Quizás, quizás... Quizás, quizás... Quizás... Quizás, 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 quizás...